wey 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 que pasa a todos chavales de youtube aquí estamos una vez más en el canal y en un nuevo vídeo mierda casi no era y muy buenas a todos chavales y bienvenidos una vez más a mi canal en un nuevo vídeo y hoy como veis chavales os traigo en un vídeo informativo muy importante vale chavales así que nada suscribiros darle like comentar compartir vale chavales bueno voy a hablaros de tres cosas de tres o cuatro cosas vale en primer lugar quería deciros chavales que voy a hacer una serie nueva en el canal vale tanto en el canal mío principal como el de los reyes de carabanchel vale voy a hacer una serie nueva en el canal que va a ser os voy a hacer un poquito de spoiler vale que como a vosotros os gusta tanto el reto de los que va pues he pensado en hacer una serie de hacer yo que sé en hacer varias series contra youtube es en plan en el primer duelo tenemos a josé min contra smil y el que pierda pues un reto vale segundo duelo de black contra mí contra smil vale y el que pierda pues un reto o sea así voy a hacer una serie en el canal del reto de los que va vale eso sí si queréis ver esa serie en el canal tenéis que suscribiros al canal que es totalmente gratis que solamente es pinchar a un botón que pone suscribiros o sea pone suscríbete o no sé lo que pone que es una cosita roja que pincháis y ya estáis suscritos o sea con suscribiros darle like al vídeo y activar la campanita pues ya estáis dentro del canal entonces esa es la primera cosa voy a hacer una serie al canal del reto de los que va vale como he visto que a vosotros os gusta tanto el reto de los que va pues voy a traer el reto de los que va pero no solamente que va sino más cosas de comida vale la segunda cosa quiero que me pongáis en los comentarios si queréis que de black vuelva a youtube vale porque como ya sabéis de black hace tiempo tenía un canal vale pero en ese momento no sabía ni editar ni grabar tenía un móvil caca que siempre grabamos con el mío pero ahora él tiene ya un móvil bueno 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 que puede grabar en su casa puede grabar vídeos como yo vale y tal para no estar grabando tantos vídeos a mi canal pues que también grabemos para el suyo y crezca también en youtube vale entonces quiero que me pongáis en los comentarios si queréis que de black vuelva a youtube eso sí tenéis que reventar este vídeo a likes joder qué lento va o sea miro para abajo o sea que va súper lento bueno esa es la segunda cosa la tercera cosa quiero también que me pongáis en los comentarios contra quien queréis el primer duelo de los que va contra que youtuber queréis que haga el reto de los que va pero que esté aquí en madrid no me pongáis hace el reto contra fraque chris por ejemplo ese no porque él vive en otro sitio y yo vivo en otro lado y no sabemos quién ganará tiene que ser de los youtubers que conozcáis si es el roche brian mvp criminal boys vale esos youtubers si queréis retos contra ellos pues ponerme los comentarios contra quien queréis que haga el primer duelo vale esa es la segunda cosa bueno no la segunda cosa es que si queréis que de black vuelva en los comentarios ponérmelo la tercera cosa la tercera cosa que os tenéis que suscribir al canal de los reyes de caravanchel y al de criminal boys vale que está en la descripción y tenéis que si no me seguí si no me seguís en instagram puedes seguirme vale que lo tenéis debajo loco tenéis el en mi instagram en la de bajo la descripción también vale por si queréis seguirme y y no sé qué más es que chavales tengo cuatro vídeos que subir y estoy haciendo este pues porque o porque este vídeo lo he visto muy importante para hacer porque como estáis reventando el vídeo de los que va o sea lo estáis reventando y eso que todavía yo no lo he subido el de los que va pues bueno bueno si queréis los retos de los que va ya sabéis en los comentarios ponérmelo sí por favor sí o sea ponerme si queréis o no queréis que traiga el canal el reto de los que va la nueva serie y si queréis que de black vuelva pues también en los comentarios ahí grabaremos bueno casi todos los días vídeos tanto para su canal como para el mío como para el de los reyes y que más que más que más así otra cosa que no sé qué pasa chavales que se me están bajando cada dos por tres los suscriptores o sea se me suben y se me bajan no lo sé por qué ayer cuando lo mire tenía 1732 y ahora tengo 1728 esa es la cuestión vale que eso es lo que me pasaba antes con mi canal anterior vale que me costaba mucho llegar a los 2000 y ahora me está pasando lo mismo o sea me está pasando lo mismo me está volviendo a costar llegar a los 2000 suscriptores o sea chavales tenéis que reventarlo vale estoy subiendo ahora muy buenos vídeos también cosas que no habéis visto en el canal con miniaturas también que por cierto tenéis en la descripción el canal del creador de las miniaturas vale de la creadora más bien vale es en equipo o sea kit game game m vale es la creadora que me hace las miniaturas que muchísimas gracias por otro lado que le hice una broma el otro día llamando a youtubers vale y bueno pues salió pues bastante bien entonces lo dicho chavales son tres cosas primero si queréis que traiga la novedad de el reto de los que va la serie reventar este vídeo a likes y ponerme en los comentarios contra quien queréis que haga el primer duelo lo segundo es que si queréis que de black vuelva a su canal también que me lo pongáis en los comentarios y lo tercero es que os suscribáis al canal de criminal boys y los reyes de caravanchel así que nada chavales suscribiros darle like comentar compartir y muchísimas gracias por el apoyo chavales por él por los vídeos por el apoyo que me estáis dando y y ahora sí nos vemos en la próxima chavales adiós